Eliske, ¿me cuento ahora mismo sobre tu desempeño en el equipo de Pinal de Río o estás en una excelente forma? Nada, creo que esto se debe a la preparación que he tenido, ¿no? Desde que estuve el año anterior en el contrato, tuve una preparación, o sea, hice una preparación para avanzar allá y para estar bien en la primera etapa de la selección. Y creo que ha salido el fruto que lo lograba, ¿no? Una preparación intensa, luego que el fallaje, cuando regresé aquí, la primera parte también. Y ahí está, creo que mi resultado de este año se debe a eso. Y sobre todo a la salud, que no tengo lesión, me siento yo físicamente y ahí está el resultado. Ahora, cuéntame de pasar quizás a final a la segunda parte, estaría, cuéntame sobre eso. Bueno, no sé, no sé, creo que no debo estar, si mi Naterribe o Fin clasifica los play-offs, no debo estar en los play-offs porque creo que se pueda resolver el tema del visado, que es lo que todavía no se ha concretado para que voy a asistir a mi contrato, pero creo que en todo este tiempo he ayudado bastante al equipo y espero que los muchachos sigan haciendo fuerza y sigan metiendo ganas para clasificar y tener un buen rendimiento si es que clasificamos a los play-offs. Creo que mi aporte está ahí, se ve, no hay victoria hasta ahora, creo que ha ayudado a los play-offs. ¿Estás de acuerdo con la serie selectiva que quieren implementar? Sí, todo lo que sea para jugar béisbol en Cuba, siempre yo y creo que es sentir de mucho atleta, estaré más de acuerdo porque es un deporte donde las habilidades, las habilidades de rendimiento o la perfección solo se logra jugando béisbol. Y si es para jugar béisbol, creo que está bien. De ahí te ahora para tu contrato, ¿cuándo regresarías? ¿La temporada cuándo acabas? Bueno, de irme a mi contrato, mi contrato debe terminar sobre finales de septiembre, principios de octubre. Creo que ahí es la fecha límite del contrato, o sea, lo que va a durar el campeonato, incluyendo los play-offs, y ya después regresaría todavía acá a Cuba, ¿no? Bueno, igual la serie a lo mejor debe comenzar en septiembre, la próxima serie. Sí, que he escuchado algo de eso, incluso creo que se han manejado fechas un poco más, como se jugaba antes, finales, principios de noviembre, a mitad de noviembre, que siempre se comenzaba sobre esa fecha, por eso jugar a béisbol de invierno, ¿no? Y si se termina más o menos en abril, siempre por ahí, que es cuando, como es invierno, en las lías que nosotros jugamos, sobre todo en Europa, no se juega porque hay nieve, hay mucho invierno allá, y terminándose la serie en abril, ya estaríamos listos para asistir a los contratos, no solo en Europa, sino generalmente en otras líneas que también juegan sobre ese calendario o ese tablo.